El piano lo dice con sentimiento El piano lo dice con sentimiento La lengua la traigo medio pendeja Así que ustedes comprendanme por hoy Vamos a continuar gente bonita Esta noche queremos saludar a uno de los grandes seguidores De Sonido Cartagena Hoy para mi compadre el chino La gente de Pache de Luces Cuatro de la gente bonita que nos acompaña El amigo Gonzo, Club Guerreros de la Salsa Esta noche presentes Con el Alto Pedorra Para el amigo el Butz Siempre Cartagena Esta noche nos vamos a dejar la siguiente grabación Muy en especial para la gente del Antromóvil Vallarta Donde estaremos trabajando En su gran aniversario Vamos a agregar este número Para Juanito el Decente Vamos a chingarnos Vamos a chingarnos un tema sabroso De la música rica De la música sabrosa De Bernabé Esta noche De Brooklyn Algo sabroso Algo rico para la gente Que viene a gozar Que viene a bailar Con el sello del Alto Pedorraje de México Vamos a bailar señores Dentro de la música Que le hemos dado duro Que le hemos dado precio En los eventos donde nos presentamos Vamos a darle el sabor Vamos a darle el ritmo de Cartagena Al ritmo de Don Zorro En esta grabación que nos dice Vamos a bailar con sabor Se llama nos dice Solo buena música Don Zorro Ayer en el Caribe Hoy en San Lorenzo El Face y el amigo Capris Con Cartagena El fogo anto que yo traigo ¿Cómo? Que tiene salsa Con mucha canela Se lo dedico yo En San Lorenzo lo bailan ¿Esto lo bailan en dónde? Lo bailan toda la vida ¿En dónde? En San Lorenzo lo bailan En San Lorenzo lo bailan En San Lorenzo lo bailan Lo bailan toda la gente ¿Qué chingón tocas Don Zorro? Con mi cabra Y dice Mi comadre la sexy ¡Ritmo! ¡Ándale Don Zorro! Ahora sí sacó las guapas ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Ándale Juanito el decente! ¡Venga los sabrosos! ¡Y pedame son! ¡Ritmo! ¡Sonido! ¡Cartagena! ¡Ándale Diablo! ¡Juan Carlos! ¡Cartagenero Mayor! ¡Ónix! ¡Juan Juanito! 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 ¿Cómo dice? Lo bailan allá en Dorado Que ese es mi pueblo natal ¿Y lo bailan dónde? En Niguillar Todos quieren vacilar ¡Y! En San Lorenzo no baila, en San Lorenzo no baila, en San Lorenzo no baila ¡Con sonido Cartagena! Oye, chunga, no seas cabrón, mándalo con procesador Tu vayjado en Talibán ¡Oh, yeah! Ándale para su esposa Ariana La planta de Iztapalapa, México Más pendejo, no puedes estar, chupirín ¡Nena Burgos! Ahí traemos su chamarrita, toda mugrosa, por cierto Ándale para su esposo ¿De quién es la chamarra? ¿Quién va a traer las cocas? ¡Anda la DJ Farruko! ¡El del culo suavecito! ¡Anda Dani Mix! Siempre la música del alto pedoraje Lo bailan en mí Y la suegra que todos quieren Los quieren vací Estado de regreso en San Lorenzo Y guaguanco sabroso Ya todos quieren go Hoy lo escuchas aquí Baila rico Mañana en Tepito Y esto Discos Pájaro El famoso Chato Mix DJ Guaguanco tropical Guaguanco 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 tropical Una tarde estaba Esta noche para el Moronas Buscando que un Y su señor esposa Trajo chicote Que no estuviera en la rueda A cantar un Mándale a mi compadre Chipi Un guaguanco tropical Baila rico Para Peto El salsero San Andrés Tomatlán Lorenzo lo bailan Lo bailan todas Para Sergio Valdés Que nunca te olvidarán Tus niñas tristes Alicia Sol Angie Rosa San Lorenzo Tezongo Andrés mi compadre Son latino Guano mix Ritmo Venga lo chulo Ya en tu bíbal Tipi de la mesón Régulo sabroso Andrés el famoso Vestolas Andrés mi compadre Tapiz Y dicen Juventud Latina El famoso Dance El Chaparro Desde El Penal de la Paz El Dixen Rupi Y su esposa Agrícoleta Lo bailan allá en Dorado Que ese es mi pueblo Este número que lo bailan Lo bailan en Niguí Donde se goza buena música Quieren vacilar Como en San Lorenzo Como en San Lorenzo Lo bailan Lo bailan toda la gente Para sonido Andromovil Ballarda Y la banda sin que hacer Famoso Rulo Famoso Marquito Publicidades Marquito Y la tía Siempre con los mejores sonidos Sonido Ritmo Juanito Ragoitia Y Pena Meso Mi compadre El padrino Águila Este número para Mario César y sus pitufos Hoy apoyando La música del alto pedoraje Y dice Andrés tierno Andrés tierno Oh yeah Andrés tierno Tomando y me la encobre Sonido Algo Y me la encobre 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 Se acaba Johnny Ball Bueno la traigo Bien pendeja Producciones Y video filmaciones Vargas Ouch Lo mejor para tus sentidos